Hey familia, ¿cómo están? Le tengo algo muy interesante hoy. Vamos a hablar de los split sheets, ¿ok? Básicamente los split sheets, split como división o dividir, sheet con doble E, hoja, hoja de división, ¿ok? Eso tú divide el porciento de la composición. Recuérdense que tú como autor de la letra, si eres artista, es un compositor, pero también en BMI se llama igual compositor, los compositores de la parte instrumental, ¿ok? Entonces, si ustedes dos son los compositores, ustedes se dividen el porciento de la composición, ¿ok? Muy importante, muy importante. La obra o la canción está dividido en dos. La parte de la composición, que acabamos de explicar, y la parte de la grabación, que es el producto, ¿ok? Que es lo que se hace en el estudio y sale como el archivo original, lo que llaman el máster. Estos son dos diferentes cosas, el sonido y la composición. Después explico lo del máster y las regalías que vienen del máster, Pero hoy vamos a hablar del split sheet, de la hoja de división, de las regalías, para la regalía de composición. Entonces, el que te paga ese BMI o ASCAP. También hay otro que se llama CISAC, en el territorio de Estados Unidos. Cada territorio tiene uno que te paga esa regalía, ¿ok? De su territorio. Entonces, hablando de BMI, que es el más común, y el de ASCAP, tú tienes que estar claro de cuánto te toca a ti de esa composición para saber cuánto BMI ellos van a pagarte o ASCAP. Entonces, para eso, esa es la herramienta que se llama split sheet, ¿ok? La hoja de división. Porque ahí, ustedes ponen claro cuánto le toca a cada persona. Le puede tocar un por ciento y puede ser muchísimo dinero, ¿ok? Dependiendo de qué pegada tiene. Pero, tú es que decide con esa otra persona o con las otras personas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que el 50% es la parte instrumental y el 50% es la parte de las letras. ¿Ok? Lo que hizo el autor. Entonces, si en la parte del autor fueron varios, porque uno puso el coro, otro puso su coro, otro puso un verso, etcétera, etcétera, etcétera. El 50% de la parte de los autores lo divide entre ellos. Y el 50% de la parte de los productores, de la parte instrumental, porque hubo otro productor que le puso su color y hubo uno que masterizó. Entonces, ellos se dividen en esa parte. Bien. Entonces, 50 y 50 son 100. Ellos cada uno se dividen. En total debe ser 100%. Y en la hoja de división debe sumar hasta 100. ¿Qué es la hoja de división? ¿Dónde existe? Puedes coger un papelito y escribirlo ahí. Y firmar ahí. ¿Ok? Porque es un acuerdo entre ustedes. Ustedes no tienen que ir a registrarlo. Ustedes no tienen que legalizarlo. Nada de eso. Es un acuerdo entre lo que hicieron en esa canción. ¿Ok? Entonces. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tienen que poner los datos necesarios. La fecha. ¿Dónde fue que lo hicieron para recordarse el estudio tal? Los nombres de la persona. Hasta la fecha de nacimiento es bueno. Porque si tú buscas a alguien. Si se perdió, se borró un número, lo que sea. Y lo buscas. Si tienen el mismo nombre. Por la fecha de nacimiento se pueden dar cuenta. La cédula. Y hay que poner un número de identidad. Que es muy importante. Que es el IPI. Y eso lo identifica. Eso es como tu cédula. Eso es como tu número de identificación. Para bien más o menos saber quién tú eres. Y ahí es que saben que te van a pagar a ti. Entonces. Tú pones eso también. Todo el mundo lo pone también. La suma tiene que llegar a 100. ¿Qué pasa? VMI trabaja base un 200%. ¿Por qué? Porque VMI reconoce que la otra. El otro 100%. Es los editores que lo dividen. Que representan a ese compositor. Porque se supone que cada compositor. Está representado por una editora. ¿Ok? Pero. Tú puedes ser tu propia editora. ¿Ok? No se lleven de gente. Ahí hay mucha búsqueda. Ahí. Tú puedes ser tu propia editora. No es obligatorio. En VMI. Nada más tienes que llenarlo dos veces. Y ya. O sea. Ya ellos saben. Que tú eres tu propia editora. Entonces. En VMI. Cuando sumas. Suma 200. Pero en Spring Sheet. Está 100. Entonces tú tienes que duplicar los valores. En ASCAP. Es igual. 100%. Igual. Tú lo pones ahí. Pero. ¿Qué pasa? Que tú siempre tienes que tener en cuenta. Que lo mismo que tú ganas. Gana. Él. La editora. Entonces. Si tú estás en VMI. Tienes que sumar 200%. Tú sabes que si tú. Tienes 50%. También 50% tiene la editora. Y si el productor. Tienes 50%. También 50% tiene la editora. Cuando tú lo sumas. Viene siendo 200. ¿Verdad? Ok. Entonces. Cuando tú llenas Spring Sheet. Tú lo tienes que poner. Por mitad. Para que. En Spring Sheet. De 100. Porque en Spring Sheet. Siempre tienes que sumar 100. Para que la gente use eso como referencia. Que suma 100. Pero en VMI. Tienes que sumar 200. O sea. Tú lo duplicas. En ASCAP. Tú lo dejas igualito. Ahora bien. Recuérdense. Que en Spring Sheet. En la hoja de división. Tienes que poner. Si hay una editora que lo representa. Y tienes que poner el mismo valor. Si a ti te toca 25. Tu editora. Su IPI. Su número que identifica la editora. 25%. Ok. Cuando tú lo sumas. Debes sumar 100. En Spring Sheet. Ok. Entonces. ¿Quién es mejor? VMI ASCAP. Eso es como 7-Up o Sprite. ¿Cuál es mejor? La diferencia es muy mínima. Hay pocas diferencias. Eso quizá hago otro video con eso. Pero ya saben. Llen su Spring Sheet. Llen su hoja de división. Recuerden que llena eso. Ya ellos no son dueños del tema. No. Dueños del tema. Pero a nivel de composición. Porque pueden haber gente que canta esa composición. Tienen que pagar la autorización para ellos cantarlo. Pero puede haber 100 gente cantando tu canción. Ok. Entonces. Eso ya es para otro video. Lo del máster. Vamos a hablar de eso. Es muy, muy importante. Señores. Suban ahí arriba. Síganme en YouTube. Síganme en podcast. Para escuchar los audios. Para nutrirte. Para información. Lo voy a actualizar. Voy a subir uno pronto. Vamos a ir bien, bien, bien específico en un tema. Es por eso me gusta los... Me gusta los podcast. Porque ahí yo duro hasta una hora hablando de un tema específico. Señores. Voy a hacer... Ya me voy a poner a hacer un cursillo. Ok. Lo voy a hacer económico. Pero lo voy a hacer bien profundo. Bien bueno. Para enseñarles muchas cositas que deben de saber. Señores. Stay safe. Cuéntese bien. Aproveche el tiempo de cuarentena. Quédense en su casa. Hasta la próxima.